¡Ah, ya tengo náuseas! ¡Oigan! ¡Llévenlo a la cocina! ¡Ah, sí! Lo olvidaba. Si tiene náuseas, mire de frente. No mire hacia el lado. Concéntrese en la puerta de la cocina. Gian, no puedes estar en mi casa. Tu papá está aquí. Lo sé. Por eso es que vine. Me gusta el peligro. Y pararme de manos. Me mareé un poco, pero lo sigo haciendo porque amo el peligro. ¡Guau! Estás loca de verdad. Y eso me gusta. No estoy loca. De estar loca haría... ¡Ah! Pero no hice... ¡Ah! Entonces no creo estar loca. Me sigue gustando. Gracias por el té, pero aún me siento algo mareado. Tengo que sentarme. ¡Escóndete aquí! ¿Por qué no se sienta ahí, junto a la ventana? Huele a perfume. Como el de mi hija. Ah, sí. Es Ash. ¿En serio? ¿Usa superchica? Sí. Es muy popular entre las... superchicas. Pues, qué amable fue en venir a vernos. Lo veo mañana en la escuela. Adiós. Pero yo... Ya se va, ya se va. ¡Espera! Miren, llegó Beth. Deberían conocerse. Debe ser el director Jenkins. Qué gusto conocerlo. Señora Campbell, un placer conocerlo. ¡Ay, por favor! La madre y el director se conocen. Deberían abrazarse. ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¿Qué abrazo es ese? ¡Ah! ¡Oigan! ¡Ese sí es un abrazo! ¡Bueno! Ya se acabó el abrazo extraño. ¡Oh, abracense más! ¿Sí? ¿Usted es el director de trip? ¿Y ustedes? Yo soy dentista. Puedo... Oh, sí. ...sacarle las muelas del juicio. ¡Au! ¡Au! ¡Qué gran abrazo! El mejor que he visto en mi vida. Bueno, gracias. Siéntense. Gracias por invitarme a cenar. Es tan lindo que me traten con el respeto que mi posición requiere. ¡Oye! Los tambores para anunciar... ¡Oye! ...el nuevo baile de Ash. ¿Pero cuál baile? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese es un paso! ¡Oh! ¡Hazlo! ¡Muéstale, Ash! ¡Sí! Gia, tienes que salir de aquí. Escucha, sé que te gusta el peligro, pero no puedo estar castigado. El contrato ya casi está. ¡Ay, no me hagas así! La idea de tus amigos es genial. Si papá tuviera novia, no le importaría con quién saliera. Y pasaría más tiempo contigo. ¡Claro! Solo que no nos descubran. Ah, no quiero que nos descubran. Quiero la emoción de que casi se den cuenta. ¡Ah, sí! ¡Au! ¡Au! ¿A que no encuentran a Triple Mirror? ¿No? ¿Aquí está? ¡Strip! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Qué divertido! ¡Guau! La química entre ellos es eléctrica. Esto no funciona. Tendremos que encender la llama artificialmente. Yo hablo con Beth y tú lleva a Jenkins afuera y háblale. Lo haré. Oiga, director Jenkins. Quiero mostrarle algo en el pórtico. ¡Uy! ¿Es otro baile? El último me gustó. ¡Ah! Sí, señor. Eso era. ¡Au! 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 ¿Tú crees? Yo creo que le gustas. Es listo y guapo. Bill te plantó. Ya no te queda nada. Voy junto. ¿Le gustará mi risa? ¡Au! 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 Yo te sugiero que hables de algo triste. Claro. ¿Cómo me veo? Linda. Oh, déjate arreglo un detallito. Otro ajustito. Perfecto. Acábalo, tigresa. No, no, no... No.